Colombia alberga una gran reserva de plantas medicinales. De las 28 mil especies clasificadas en esta clase en todo el mundo, 5 mil se encuentran en nuestro país. Colombia cuenta con cerca de 65 mil especies vegetales, de las cuales se han usado 5 mil con potencial medicinal. Las familias botánicas representativas en el sector medicinal pueden ser las solanáceas, un ejemplo de ellas son la uchuva, el ají, las lauráceas, como el laurel, las labiadas, que generalmente son las que tienen olor, como el romero, está la chía, que también es alimenticia, y las piperáceas, que también son la pimienta. Corzo habló de los usos principales que le dan a estas especies. Principalmente se usan como antibacterianas, antifúngicas, generalmente para dolores muy comunes, como resfriados, dolor de estómago, dolor de cabeza, enfermedades que presentamos como a diario en nuestro país. De acuerdo con la experta, solo entre el 5 y el 10% de estas especies están acreditadas como plantas medicinales. Gracias. 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 Gracias.